¡Suscríbete al canal! ¿Cómo era que decía Uribe? ¿Cómo era que decía Uribe? ¿Cómo era Berisario? ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¿Qué hiciste? ¿Ya lo lavaste? ¡Ya lo lavaste! ¡Papá Broxy! ¡Miren los niños, los lavandos platos! Este es un vaso Me llegaron entrenados para barraquilla No, para la vez es charcado Uy, mire como lavan Dice que no sabían lavar plata Miren Yo no sé Gracias Lo bueno es que ya no sale a vos por ahí Hubiera sido de lo mejor si tu hubieras filmado cuando nos salieron la una Gracias Para locos videos He visto ese video Para Youtube Dice volvería viral Y santa dirección Mira a Laura en actividades extremas Mira actividades que nunca había hecho Actividades peligrosas Las actividades con cuchillos, tenedores Miren Ya quedó hecho una experta ¿Ya? ¿Ya? ¿Lavados? ¿Mipios? ¿Lavados? 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 Uy, que mal ¿Alar? ¿Alguien? ¿Lavados? 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 Gracias.